¿Cómo es la vida de una chiquilla de Maroyu? Nosotros hemos entrevistado a una de las primeras bailarinas de Maroyu, Mayra. Mayra, sí, sí. Y nos contaban que, y así medio entre lágrimas nos decían, no, pues es que en mi época era otra cosa, porque yo viajaba, por ejemplo, con el camión de luces, ahí iba atrás con todos los fierros botada, como, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? ¿Cómo las tratan? O sea, realmente... Pero yo creo que todo tiene su tiempo y todo va evolucionando, o sea... Evidente. No podemos estancarnos en años pasados, digamos, ¿no? Igual, no todo es color de rosa para las chiquillas, valga la aclaración. Hay viajes que son súper largos, nos toca mudarnos de bus a bus. A veces, por ejemplo, llegamos hasta frontera de Perú, de ahí tenemos que sacar nuestras cosas. Mira, así he perdido un montón de cosas, pero con nuestra mochila, nuestra maleta, a veces nos toca pasar frío ahí. O sea, no todo es color de rosa. Gracias a Dios, doy que tenemos muchas comodidades. Sí, pero no todo es color de rosa. Hemos pasado muchas cosas, ¿ya? Entonces, tampoco es que nosotras entramos al grupo, pues, las estrellitas.